Como se lo dimos a conocer en los titulares, desafortunadamente un bebé de apenas cuatro meses murió luego de caerse al piso aquí en Torrean. Mi compañera Enda Juárez nos tiene la información de este tan lamentable hecho. Edna, adelante. Muy buenas tardes, Ruth. Pues sí, como tú lo comentas, una información muy lamentable la que tenemos el día de hoy que dar a conocer a la ciudadanía. Y es que, bueno, pues el día de ayer lamentablemente perdió la vida un menor de cuatro meses de edad. Mientras presuntamente su mamá intentaba alimentarlo. Según los primeros informes, su mamá presuntamente argumenta que, bueno, pues ella intentaba darle de comer cuando se le resbaló de las manos. Esto provocó que el bebé cayera al piso y pues entrara en crisis. Al ver esta situación, la joven madre de apenas 14 años de edad pidió apoyo a sus vecinos, quienes en un carro particular la trasladaron hasta la Cruz Roja Mexicana. Pero pues lamentablemente el bebé ya no tenía síntomas al llegar a la benemérita institución, por lo que su cuerpecito fue llevado al servicio médico forense, en donde se le practicó la necropsia de ley. Y es importante mencionar que, bueno, hasta el momento están a la espera de lo que arroja esta necropsia. Sin embargo, se presume que posiblemente se pudo haber desnucado debido a la caída fuerte que impactó en el suelo, la caída de este bebecito de apenas cuatro meses de edad por un descuido de su madre de 14. Que importante también, pues no hay que juzgar, fue un accidente, sin embargo, pues sí, un accidente que cobró la vida de este pequeñito. Pues mira, a todos nos puede pasar una situación así y tienen mucha razón, porque lo primero que hacemos luego es juzgar y empezamos con nuestros comentarios negativos. Y la verdad ya es suficiente por lo que está pasando esta joven madre con este pequeñito. Imagínate la situación que vive la familia y la que vive ella también. Entonces, bueno, pues ya desafortunadamente la situación se sucedió, se dio. Y pues no hay nada más que en este caso mandar todas nuestras condolencias a esta joven y pues toda nuestra solidaridad. Y pues tener mucho cuidado, ¿no? Para otras personas que pasen por esta situación de cuidados de bebé. Porque, bueno, pues sabemos que hay accidentes que ocurren, no lo hacemos con ninguna intención, pero pasa. Y esto es una tragedia de verdad, un lamentable accidente. Por eso se llaman accidentes. Pero bueno, ya esto, tanto la autoridad de salud como las autoridades, pues ya han determinado cómo es que se dio este caso, Edna. Así es, y bueno, también hacer mención que es importante tener en cuidado a los menores. Mira, en la mañana veíamos también un caso de una menor que quedó afuera de su casa por también una presunta negligencia de los padres. Entonces, sí, sobre todo cuando los niños están chiquitos, cuando aún no saben hablar, cuando no se valen por sí mismos. Es súper importante estar cuidando los 24-7 porque, como tú lo mencionas, los accidentes suceden en cuestión de segundos, Ruth. Así es, eso que nos contabas en la mañana también muy lamentable. Pues aquí sí viniera una omisión de cuidados porque dejan a la pequeñita sola, se sale. Imagínate que no haya sido una vecina o una persona de fiar quien la encontrara, se la llevan simplemente o que ella se haya ido caminando hacia algún otro lugar. Esto sí de verdad hubiera sido una tragedia por omisión de cuidado principalmente por dejarla sola. Y pues ya ves que los vecinos decían que no era la primera vez y las condiciones pues no estaban del todo muy claras en este caso. Así que pues hay que cuidar a nuestros hijos. Tantas personas en la que andan, que viven y pasan años y no han podido tener ese maravilloso milagro de la vida que tanto anhelan cuidar, proteger, tener consigo a un pequeño, a un bebé. Y hay personas que los tienen y desafortunadamente, bueno, pues ocurren cosas como esta que no los cuidan como debe ser, no los protegen como debe ser y los dejan ahí a la deriva en muchos casos. No digo que este sea el caso no particular, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí está la recomendación, Enda. Te agradezco mucho el reporte y vamos a estar muy pendientes. Seguimos pendientes, nos regresamos al estudio. Buenas tardes. Gracias.